y hola que tal sean bienvenidos a un vídeo que es totalmente diferente a lo que están acostumbrados porque vamos a irnos ya el grano justamente lo estás viendo y vamos a empezar con un boxing de una herramienta que me ha llegado recientemente vamos a empezar con esto porque generalmente no realizo esta clase de vídeos más sin embargo creo que voy a realizar una serie de vídeos interesantes en cuanto a esta clase de elementos necesarios en la programación déjame decirte que estoy hablando y lo estás viendo ahí es terminal guillo que ojo este es un dispositivo compatible con arduino y micro python y vamos a ir un poco más al grano conocer lo que es esta herramienta que me ha llegado recientemente cuyo terminal es déjame decirte un micro controlador basado en la t-san de 51 conectividad bluetooth y también wifi alimentado por realte una tarjeta totalmente actualizada la conectividad inalámbrica sólo es compatible con arduino más sin embargo cuenta con indispensables herramientas y bueno vamos a empezar directamente con el unboxing potente msu con micro shift hasta empezando 51 p19 con núcleo a rm cortex m4 efe funcionando a 120 megahertz cuenta con una conectividad inalámbrica confiable la cual estaremos observando que también al momento de realizar lo que es este mini pequeño un box 50 y pues también con lo que es tal cual su manual es una pequeña lcd una pequeña pantalla y bueno a destacar que en efecto cuenta con ciertos botones indispensables ahí la conectividad con lo que es un cable tipo c que es para que lo podamos conectar a la computadora vía usb ahí algunos manuales con los cuales cuenta esta herramienta necesaria y bueno diseñado altamente integrado con una pantalla lcd de 2.4 pulgadas también compatible con más de 300 módulos plug and play para explorarlo y poder ahí manipularlo de una forma completa con el software de arduino y también él tiene la compatibilidad con circuito python micro python ardupi a the finger visual studio code prácticamente es un dispositivo certificado de azure detecta y etiqueta datos del mundo real los puedes visualizar ahí así es que ojo que vamos a estar desglosando todo esto porque es un dispositivo que me ya llegó ya tiene un par de meses más sin embargo quería empezar a realizar esta clase de series de vídeos en torno a esta magnífica pues herramienta audio terminal que sin duda es llamémoslo así un dispositivo muy similar muy similar a la raspberry pi que nos permite realizar un montonal de funciones poder programar todo ahí en el software en la plataforma de arduino para después cargarlo y prácticamente llevarlo directamente ahí a que se pueda visualizar en la pantalla lcd así es que como he dicho al momento ojo que a continuación te voy a destacar que el momento de poder encender nuestro dispositivo terminal pues aparece lo que es un pequeño juego que ya está cargado en el propio dispositivo así es que eso hay que destacar lo que ya parece totalmente cargado podemos saltar podemos jugar ahí con los botones y esto está prácticamente ya cargado todo el código directamente en el mismo programa así es que esto está sensacional podemos realizar desde el reloj prácticamente desde ahí un modelo en el cual podemos tener gráficos por ejemplo ahí por ejemplo también cronómetro y sin duda lo sensacional es que todo se carga y se puede borrar puede almacenar prácticamente un montón de información para que de este modo los podamos transmitir en la pantalla del cubio terminal así es que como te he dicho te voy a estar dejando déjame decirte que te voy a estar en todos los enlaces abajo en descripción para que puedas observar más el funcionamiento acerca de esto y más allá de todo esto déjame decirte que también te voy a estar dejando lo que es el sitio porque vámonos directamente estamos viendo un poco en torno a básicamente el mío terminal pero por qué no vamos a pasarnos directamente a windows 11 porque déjame decirte que es tan fácil y tan sencillo encontrar más información acerca del video terminal porque en efecto estás viendo ahí que debe estar en esta página porque ahí observa un poco más acerca de todos los detalles minuciosos en torno a esta terminal y bueno ahí lo más recomendable es directamente después de irnos al sitio oficial descargar el software de arduino y de para poder instalarlo bueno ya lo de tal cual instalado pero voy a posicionarme en la parte donde necesito pegar una dirección importantísima y una vez que ya tenga abierto el programa que es lo que voy a realizar simple sencillo le voy a dar un archivo en preferencias porque necesito ubicarme en esta parte para poder copiar y pegar el código que viene vinculado ahí en el sitio oficial del video terminal de este modo una vez pegándolo en la dirección correcta que es lo que debo realizar simplemente darle en ok y ahora sí me voy directamente a gestionar las tarjetas que estoy agregando porque ahí me debo de posicionar de una forma correcta al localizar cuyo terminal en la búsqueda para poder instalar la última versión o actualizar en dado caso como es pues ahí mi caso la última versión para que ese modo del set de estudio en la versión más correspondiente a lo que es bio terminal no se está actualizando y tengamos lo que es el programa completamente compatible con la tarjeta así es que es indispensable es lo más elemental para poder ahí pues cargar nuestros proyectos y una vez que esto está realizado totalmente de una forma rápida de una forma narrada cuando ya lo tenga todo cargado porque eso es muy indispensable requiero ahí posicionar porque ya tengo ahí conectada lo que es pues lo que es el video terminal a la pc destacar que necesito ubicarme en el puerto con seleccionarlo y también algo muy elemental es que requerimos ahí obviamente cargar cualquier proyecto pero para esto voy a posicionarme en localizar alguno de los proyectos que ya tengo ahí ubicados por ejemplo puedo ubicarme inclusive en uno por ejemplo en un histograma hay en un test de pruebas de gráficos si yo me puedo posicionar en cada uno de ellos y puedo observar cómo es que funciona simplemente para efectos del vídeo para ver cómo es que se comporta pues puedo orientarme ahí quiero que observes que podemos cargar el archivo correspondiente directamente desde el repositorio oficial de G-Hood y bueno ahí podemos encontrarnos con una serie de carpetas necesarias cada uno de estos son ejemplos que ya están cargados en la página de guío terminal así es que no se vuelve algo complejo prácticamente podemos observar para efectos primero de este vídeo que puedo darle ahí en el repositorio de G-Hood descargar lo que es todo esto como un sitio y prácticamente añadir esa librería cuando se añade esta librería prácticamente puedo irme a lo que es el sitio oficial ahí de guío terminal para realizar una copia de lo que es el código que prácticamente este es un ejemplo pero ahí te declaran cómo es que se debe ir declarando las variables cómo es que se debe realizar prácticamente todo el proceso de la programación en arduino que es compatible con guío terminal así es que cuando se realiza todo prácticamente todo este proceso pero ya es muy fácil y muy sencillo porque directamente cuando lo pegas ahí bueno ya podemos darle una comprobación a todo el código a todas las líneas del código y sin que se encuentra un error bueno entonces lo estarán enmarcando obviamente pero si no hay una clase de error podemos darle ahí en subir lo que ese proyecto directamente a lo que es el guío terminal para que de este modo se refleje todo en la pantalla LCD de esta manera estaría observando que estoy mostrando lo que es ahí un histograma allí prácticamente un test de prueba que es muy similar a que aparece en el sitio oficial del guío terminal así es que esto se vuelve algo muy fácil muy sencillo prácticamente es el inicio de una serie de vídeos que quiero realizar en torno a este dispositivo que es muy similar al raspberry pi pero como he dicho funciona perfecto con la programación ahí en arduino sin duda un dispositivo que se vuelve magnífico para poder utilizarlo ahí así es que voy a estar normalmente me voy a estancar en observar cómo es que se pueden realizar esto sino que tiene muchísimos más ejemplos quiero que lo observemos totalmente de una forma rápida pero sencilla y te voy a estar dejando todos los enlaces para que si quieres obtener lo que es este guío terminal este dispositivo magnífico para tus proyectos va a estar abajo ahí en la descripción y antes ya de rematar este vídeo porque como he dicho voy a realizar una serie de vídeos realizando proyectos con guío terminal quiero que observemos con doble pantalla que prácticamente tengo aquí cargado lo que es este lo que es estoy aquí de primera instancia aquí en ejemplos básicos en torno a lo que es blink así es que lo tengo acá y quiero que observamos que podemos darle aquí en archivos podemos darle aquí en ejemplos y una vez que ya tenemos conectada lo que es nuestra tarjeta ahí podemos darle acá en set arduino lcd con 320 240 puedo darle por ejemplo tft matrix y puedo darle aquí clic acá en tft matrix prácticamente me declara algunas variables podemos observar que en efecto si no conoces mucho ahí de programación bueno te destaca todo esto que sin duda es enriquecedor pero podemos encontrar este primer ejemplo podemos estar a unas cuantas variables ahí hay por ejemplo editar ciertos valores o podemos llevar a cabo la comprobación podemos darle aquí en verificar y después poder llevar a cabo esto tras pues mandarlo obviamente subirlo a lo que es guío terminal así es que estaremos observando que de primera instancia podemos compilar lo que es todas las líneas de código de proyecto en sí y vamos a subirlo correctamente así es que vamos directamente a subirlo ahí para que se cargue en la tarjeta y bueno esperamos un poco a que se cargue y estaría observando que en efecto ahí se carga lo que es la matrix ahí estaría observando que en efecto se carga de una manera correspondiente de manera eficiente verificado correctamente sin ninguna clase de errores y esta sería la matrix que estaría cargando lo que es guío terminal así es que así es como está luciendo prácticamente de una manera fiable ahí en lo que es la tarjeta lcd del guío terminal así es que ya lo sabes ahí dice de hecho matrix y bueno hasta aquí voy a estar dejando este vídeo porque sin duda me parece que le podemos sacar más el jugo a este magnífico dispositivo todos los enlaces van a estar abajo en la descripción finalmente yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta la próxima máster tutos fuera pisa y